Google ha anunciado por fin el nombre de la nueva versión de Android, Android 9.0 Pie. Por eso en Cine del Español estamos preparados para devorarnos este nuevo postre de Google. Android 9.0 Pie le sigue a una historia de golosinas subiditas de calorías, como Oreo, que es la versión anterior, Nougat o Marshmallow. En Cine del Español preguntamos a través de Twitter cuál era el sabor favorito de nuestros seguidores y el ganador entonces fue Pancakes. Había muchos otros sabores que resonaban con fuerza, como Popkin Pie, Popcorn, Popcycle o Pop-Tart. Pero Google se decidió por el dulce más simple de esta tarta que puedes reñedar siempre de tu sabor favorito. Android 9.0 Pie comenzará a llegar en las próximas semanas a diferentes teléfonos inteligentes. Se espera que los primeros sean los Pixel de Google y que le sigan los que pertenecen al programa Android One. Entre las novedades que más esperamos de Android Pie se encuentra su inteligencia artificial, que permitirá que el teléfono aprenda a ajustar la batería y el brillo dependiendo del uso que le des al dispositivo. A esto debemos sumar que Google quiere que el sistema operativo sea mucho más simple, por lo que la empresa ha incorporado nuevos gestos que te harán el uso del dispositivo mucho más fácil. Google también está preocupado por el tiempo que pasamos usando el dispositivo, por eso ahora en el Dashboard podrás ver con exactitud el tiempo que gastas en cada aplicación. Ya conocemos el sabor de la nueva versión de Android, ahora solo nos falta esperar que llegue a todos los dispositivos y como no, comernos nuestro propio pie para celebrar la llegada del sistema operativo.